Compa Tomás, hay que echarnos ese corridón ¿Cómo se llama viejo? De pura sombreariza viejón ¡Ale va compa me flaco! ¡Qué ropa Juliaca se enaló viejón! ¡Y pura fuerza récida viejo! ¡Entre! ¡Y con la decimana viejo! Y ese que ofrecen 15 millones Se van a ser muy pocos pa' tanto año Como quiera yo aquí ando en el trote Yo vengo del rancho de la Lamo Y en Juliaca soy el jefe Yo toco mi gente de Buenos Aires Esto es mafia senaluense Soy el de sombrero, soy el mayor Cuando el calorcito está caliente Se arriman al viejo sin pensarlo Tengo mucho tiempo en el ambiente Más o menos medio centenario soy Que mueve la gente Pura sombreariza de Don Mayo Rancho Pero muy influyente Bueno pa'l negocio y pa'l caballo Mucha inteligencia pa' la cárcel Por eso es que nunca la he pisado Historia de los grandes en el cárcel Como quiera dura ni ha durado Soy el que pone el orden El cochinero que han dejado Soy el que si doy la orden Se les acaba todo el reinado Por un ladito el niño Vicente Por el otro lado en respaldo Me lo mantuvieron un tiempo ausente Pero ahorita que anda trabajando Me les pierdo se ando ardiente Y en un blindador me les desplayo Los cabreras al pendiente Arreglan todo como de rayo Arreglan todo como de rayo Si me maldizo los traidores El respeto vale más que el oro No me llevo con los abusones Saben que a todo le atoro Se ven en recio los calorones Agarren macizo al toro Porque le revientan los cordones Dicen que ofrecen 15 millones Pero hace no hay poco pa' tanto año Como quiera que ando en el trote Yo vengo del rancho de la Lamo y elco Ya canso hoy el jefe Cuento con mi gente buenos años Esto es mafia sinaloense Soy el de sombrero, soy el mayo Agüevo viejo Y arriba en tu rejapa Y arriba en tu rejapa Hierro viejón Yo vengo de la rejapa Y arriba en tu rejapa Gracias por ver el video.